En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo recreativo y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres. A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres. Y con una miríada de errores. Frustlerías por los ocho puntos cardinales. Sandeses. Bobaliconerías. Teorías bizantinas. Nada serio. Pura cháchara. Y si todo ello existe, es porque estamos en presencia de filibusteros. Repito, estamos en presencia de filibusteros. Querida paraguas. Hoy os traigo un programa extraordinario. Hoy vamos a hablar de un hecho que sucedió dos años después que don Cristóforo Columbus llegara a estas tierras. Que para él no eran desconocidas. Colón sabía que venía para América. Que engañó a Isabel y a Fernando. Ese fue un problema de Isabel y Fernando. Que se dejaron engañar por el judío llamado Cristóbal Colón. Cristóbal Colón sabía bien que venía para América. Este fue el único navegante que supuestamente enfiló hacia la India. Y llegó a las costas de Cuba, México, Perú, Bolivia, Costa Rica, Puerto Rico, Santo Domingo y Venezuela. Esa historia de Venezuela que nos vendieron a nosotros fue una historia muy tropicalizada. Acta para bobos. Solo acta para bobos. Y entre ellos estuvo el hijo de reina. Solo que el hijo de reina a posteriori se quitó las gríngolas y buscó la verdad. Bueno, en el año 1494, dos años después de aquel 12 de octubre de 1492, después del 1492, la tercera hija de los reyes católicos, Juana I, conocida en la historia como Juana la Loca, y su señor esposo, Don Felipe el Hermoso. Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Protagonizaron un hecho que hoy traigo para ti, querida Paraguana. Para que veas lo que es ser un cortesano. Un hombre contemporáneo. Vale decir, Genuflexo. Vale decir, Adulante. Vale decir, Sometido. Vale decir, Prosternante. Vale decir, Adalater. Un hombre contemporáneo. ¿Qué pasa? Esta corbata que se me mueve. Un hombre contemporáneo puede tener todos los calificativos que vos deseáis. Menos, Genuflexo. Adalater. Prosternante. Sumiso. Obediente. Obediente. Ciego. Cortesano. Un hombre contemporáneo no puede supeditar su honor por convertirse en un servil. Bueno, comienza la historia, querida Paraguana. Diciéndote que Juana, antes de ser loca, Juana I de Castilla, la casaron los reyes católicos. En el siglo 14, las señoritas, entre los 3 y los 14 años, no eran más que una moneda en manos de sus padres. Repito, en el siglo 14, el 15 y el 16, las señoritas eran un cono monetario en manos de sus padres. Las utilizaban como moneda para afianzar su poderío económico y geopolítico en otras latitudes. Pues Juana I de Castilla no fue su excepción. Entre los 13 y los 14 años, la ofrecieron a Felipe de Austria. Mira bien, de España a Austria. Mira bien las ramificaciones. Bueno, Juana no conocía a Felipe. Ese matrimonio se hizo de reino a reino. De Fernando, el católico, al rey de Austria, por encomenderos. Cuando Juana conoce a Felipe, uno o dos años después, ciertamente tuvieron lo que se llama química, tuvieron feeling. Pero la vida de Felipe era una vida disoluta. El rigor del protocolo de la monarquía de España no tenía comparación con la displicencia de la monarquía de Austria. Los monarcas autríacos eran dispendiosos, eran muy relajados. A diferencia de la monarquía de España que era rígida. Aquel protocolo extraordinario. De manera que la primera dificultad que tuvo Juana fue el relajo con el que tuvo que vivir en Austria. Y bueno, fueron muy prolíficos como pareja. Juana parió seis veces. Tuvo seis hijos de Felipe. Hasta que finalmente Juana le tocó regresar a su España natal porque le tocaba pues tomar acciones de gobierno. Su mamá, Isabel la Católica, había muerto. Y ella necesitaba encargarse de algunos asuntos. Bueno, pero uno de los hechos que llamó la atención de Juana es que desde niña, nueve, diez años, demostró que no era muy amante, no era muy amante al Padre Nuestro, no era amante al Credo, no era amante al Rosario. Y eso preocupó enormemente a Isabel la Católica. Y prohibió que se hablase de que la jovencita, ya vamos a identificar. Está bien corto, esto está mucho. De que a la jovencita no le gustaban los rezos. Pero vamos a ir a honrar los compromisos de la querida Falco TV. Y vamos a regresar para perfilar cómo se complicó la vida de Juana, a quien posteriormente se le conoció como Juana la Loca porque ciertamente se enajenó mentalmente. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino light. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad. Pollo a excelentes precios. Verduras frescas. Charcutería variada. Cosméticos y artículos de limpieza. Y mucho más en Supermercado Hong Kong. Calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Hospitalidad. Confort. Distinción. Atención personalizada. A la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio. Una experiencia. En la Avenida Intercomunal Adi Primera. Fin del espacio publicitario. En la Avenida Intercomunal Adi Primera. Seguimos con... El Profe. En la Avenida Intercomunal Adi Primera. Seguimos con... Bien, nuevamente contigo, querida Paraguay. Entonces, Juana regresó a España con su joven esposo. La diferencia era de un año. Bueno, Juana tenía 14, 13, 14 años y Felipe tenía 14 o 15, dos adolescentes. Eran las monedas de cambio de sus respectivos padres para tener posesiones más allá de ultramar. Bien, por razones que se desconocen, Juana presentó problemas mentales, los cuales se agudizaron cuando producto de los celos de naturaleza patológica que ella desarrolló como consecuencia de que Felipe el Hermoso pronto perdió el afecto que tenía para con ella, desarrolló una patología que hoy día un psiquiatra no dudaría en catalogarlo como un trastorno obsesivo compulsivo, mudándose por breves periodos hacia lo que hoy es la terrible esquizofrenia. Pues, comprenderán ustedes que en 1494, 1496, en donde la medicina más expedita era encerrar a una persona en un cuarto oscuro y del otro lado de las paredes rezarle un rosario, comprenderán ustedes que con esa medicina crítica que se empleaba en aquellos tiempos, el deterioro de la joven Juana fue aumentando y ocurrió pues un hecho inesperado que contribuyó a precipitar la demencia de la joven Juana cuando un día sin causas muy claras, Felipe el Hermoso muere. Quedó la incertidumbre de si Felipe el Hermoso había sido envenenado por su esposa Juana, pero quedó como una teoría, solo que lo que sucedía en el interior de aquella rígida, no había forma de que permeara a través de las paredes del palacio. En consecuencia, a Juana le sobrevivían su padre, Fernando el Católico, y su hijo, Carlos I. La demencia de Juana llegó a tal extremo, pero Juana era reina, y aquí viene lo prosternante que puede ser una sociedad, lo genuflexa que puede ser una sociedad, lo redimida que puede ser una sociedad, la obediente ciega que puede ser una sociedad, lo cual puede convertirse pues en una tragedia, en una tragedia social y económica. Juana enloquece definitivamente, pero era la reina de Aragón y de Castilla. Y por ende, su padre, Fernando, y su hijo, Carlos, tenían que ceñirse al rígido protocolo, por lo que Juana, ya completamente enajenada mentalmente hablando, decidió que los funerales de Felipe el Hermoso tendría una duración indefinida. Quiero decirle a la querida Paraguana que los, las urnas de aquel entonces no eran urnas que tenían esa tapa, no, eso era un paralelepípedo donde colocaban el cuerpo y eso no tenía ninguna protección. Bueno, pues no se conocía tampoco la técnica de la eliminación de las vísceras de un cadáver para preservar un poco el cuerpo, mientras los que les gusta eso de tener un cuerpo en un salón para la exhibición, eso no era posible en aquel entonces. Estoy hablando del año 1496, 1498, todo era un rosario en un cuarto oscuro, esa era la medicina crítica de aquel entonces. Entonces, Juana, completamente enajenada, decidió no alejarse nunca jamás del lado de su señor esposo y aquel cuerpo, dos días después, comenzó a descomponerse y nadie en el palacio era capaz de decirle a Juana o de someterla y darle cristiana sepultura a ese cadáver en descomposición. Finalmente, a Juana le llegó la decisión de pasear el cadáver de Felipe el Hermoso por todo el territorio de lo que en aquel entonces era la España, Aragón, Valladolid, Castilla, León, Madrid y en aquellos pueblos cuando veía Juana vestida férreamente de negro con capucha negra, ella de vanguardia, la servidumbre cargando aquella urna abierta con aquel cadáver en descomposición, con muchas personas procediendo aquella procesión y un ejército de insectos macrófagos como las moscas, cuando veían a Juana con su cortejo, los pueblos quedaban solos, le tenían pavor, era una situación de terror, pero nadie osaba a ponerle solución a aquel desastre por temor a desafiar el poder de la reina. Eso se llama la autórita mal concebida querida paragona, no puede haber ninguna autoridad que socave la dignidad de un nacional, nadie en aquella monarquía española del siglo 14-15 meridianamente claro osaba en decirle por lo menos a Fernando y a Carlos primero el hijo de Juana la gravedad de la situación que aquello desarrolló epidemia por todos los sitios donde esta procesión macabra se llevaba a cabo un poder mal concebido la autoridad sea monárquica o sea democrática la autoridad solo está concebida como lo dijo Simón hijo de españoles como lo dijo Simón un hombre de sangre española Simón era venezolano porque lo parieron en Caracas pero todos los genes de Simón Bolívar eran españoles madre y padre abuelo y abuela bisabuelo y bisabuela se vinieron para Venezuela porque los bisabuelos de Bolívar agarraron una rabieta porque no quisieron venderles un escudo de armas esa fue la razón por la cual Simón nace en Caracas entonces durante ocho meses durante ocho meses aquel cuerpo ya era una osamenta pero durante ocho meses la osamenta expuesta a la humedad expuesta al calor hizo que sobre aquel cadáver se esparciera cualquier cantidad de insectos macrófagos parásitos hongos mohos que infectaban y enfermaron a miles y a miles de personas de manera pues que querida paraguaná estos son hechos históricos muy poco conocidos estoy casi seguro en mi querida paraguaná casi seguro no sabían que los reyes católicos tuvieron la tercera hija que se llamó juana la reina de castilla de aragón y de la provincia de león que enloqueció que no le gustaba rezar y durante ocho meses paseó el cadáver en descomposición de su señor esposo por toda España del siglo 14 un miedo a la autoridad pero eso es una autoridad mal consabida porque a la autoridad se le quiere por los servicios que tributa si es que es una autoridad conciente dice la querida Yari Ana que debemos ir a honrar los compromisos de Falco TV y nosotros gustosamente lo hacemos regresamos en breve Inicio del espacio publicitario En las virtudes el Minimarket para toda la familia es Minimarket Mirasol De todo y para todos frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar limpieza víveres productos importados a los mejores precios y una atención inigualable De todo y para todos en Minimarket Mirasol con el mejor y más cómodo estacionamiento como solo las virtudes puede ofrecerte Minimarket Mirasol frente a EPA de todo y para todos Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios arroba Mirasoles Minimarket Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes Lo que ocurre es que no tienes internet Llegó la solución para tu empresa Internet inalámbrico Confiable Rápido y seguro No sufras más Confía en Besser Solutions la empresa proveedora de internet más grande de Falcón Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI 0414-641-4634 Supermercado Hong Kong El rey de su economía El legado del chino Life Desayune Almuerce y cena a precios económicos Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad Pollo a excelentes precios Verduras frescas Charcutería variada Cosméticos y artículos de limpieza Y mucho más en Supermercado Hong Kong Calle Comercio Esquina con Paraguay Supermercado Hong Kong El rey de su economía Fin del espacio publicitario Seguimos con El Profe Bien, querida Paraguay Antes de seguir Comentándoles Cómo Juana I de Castilla Concibió los funerales De Felipe el Hermoso Y un pueblo inerme Un pueblo genuflexo Un pueblo lineal pensante Un pueblo prosternante Un pueblo sumiso Fue incapaz De hacerle ver A los que meridianamente Pensaban de manera cuerda Que no podía seguir exponiéndose A las enfermedades Todo un conglomerado Vamos a ver De dónde vino la solución Para que a Juana la loca Le pusieran coto En sus desmanes Vamos a comenzar por acá Me escribe mi amigo Alexander Quesada De las Margaritas Buen día Mi apreciado profesor Emilio Herrera En sintonía Desde el seno De mi hogar Deleitándome Con un cafecito Con leche E ilustrándome Con su pedagogía Y su cátedra Un gran abrazo Querido Alexander Saludo para mi querida Las Margaritas Pronto iré a visitarlos Alexander Yo llevo el pan dulce De ese que tiene Bastante azúcar Por encima Y que se le pega Uno de los dedos Pero tú Bastante café con leche Y dulcito Y yo llevo también Medio kilo De queso blanco Porque para mí Esto me quedó de chamo Queso blanco duro Pan dulce Y café con leche Ni Isabel de Inglaterra Come eso Un gran abrazo Querido Alexander Veamos por acá Me escribe Mi querido amigo El penalista El doctor Luis Marcano Y me dice Mi presidente Él me dice así Él me dice así Mi presidente Buenos días Estamos sin energía eléctrica Bueno yo hago un llamado Al querido amigo Ildemaro Leal Gerente de Corpoelep O quien está escuchando El programa Las adjuntas Están sin energía eléctrica Las adjuntas Mi amigo Wilmer Calatayud Quien vive en Judivana Uno de los hombres Uno de los hombres Con los que trabajé Desde el año 1994 Aproximadamente Y hasta el 2003 Y hasta el 2003 En el CRP Amuay Me escribe Calatayud A quien cariñosamente Sus amigos Lo llamamos Calata Por lo de Calatayud Calata me envía Una lámina Que dice lo siguiente Querida Paraguana Esto que voy a leer Que me envía Calata Lo dijo Charles Bukowski La tristeza Dijo Bukowski La tristeza Es causada Por la inteligencia Escuchen bien La tristeza Es causada Por la inteligencia Cuanto más Entiendes Ciertas cosas Cuanto más Entiendes Ciertas cosas Más desearías No comprenderlas Y eso es verdad Entonces se pregunta Bukowski Entonces Es mejor Vivir feliz Pero en la ignorancia Es mejor Vivir feliz Pero en la ignorancia O Vivir triste Pero consciente De la realidad Mira Querida Paraguana Yo le voy a Querido Kelly Yo te lo voy a pasar A ver si nos da tiempo No No estoy diciendo Que nos va a dar tiempo No, no lo estoy diciendo Pero si nos da tiempo Querido Kelly Yo te la voy a pasar La montas Para que la querida Paraguana La vea Porque por mucho Que yo la lea No es lo mismo Que verla En las pantallas De Falconia Televisión Ahí te la pasé De hecho ya la tienes allí Entonces Querida Paragonal Resumen La tristeza Es causada Por la inteligencia Pues Cuanto más Entiendes Ciertas cosas Más desearías No comprenderlas Entonces vienen Las preguntas Entonces Es mejor Vivir feliz Pero ignorante O vivir triste Pero consciente De la realidad Vaya 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 Que análisis Bueno querida Paraguana Regresemos A Madrid La del siglo XIV Ocho meses Juana De vanguardia En la procesión Y los subalternos Los cortesanos Con aquel cadáver En esa procesión Se comía Se desconoce Si Juana Durante esos ocho meses Llegó a recostarse En un momento Pues ocho meses Como puedes ver Querida Paraguana Son Dos Estaciones Casi tres Estaciones Del año Invierno Primavera Verano Otoño Hasta que finalmente Muy probablemente Un pueblo Astiado De tanta humillación Un pueblo Un pueblo Enfermo De tanta Contaminación Un pueblo Hambriento Porque era que Juana era la reina Y su padre Que Que Sobrevivía Y su hijo Quien finalmente Se convirtió En Carlos I Y reinó No tenían La autorita Por lo que Muy probablemente Los pocos alimentos Que llegaban a España Era producto De las posesiones Que tenía España En otras partes De Europa Y que por estar Enferma la reina Bajo un cuadro Demencial terrible Llegaban escasos Alimentos Muy probablemente Por raciones Un pueblo Un pueblo Enfermo Una España Decadente Una España Caótica Porque su gobernante No estaba En sus cabales No tomaba Decisiones Y las pocas Decisiones Que tomaba La tomaba Bajo un cuadro Esquizofrénico Un trastorno Obsesivo Compulsivo Una paranoia Exquisita Querida Paraguara Es la historia Ese es el tren De la historia Ese es el ferrocarril De la historia Son hechos Que sucedieron Por allá En el siglo XIV Estamos en el siglo XXII 800 años Han transcurrido De aquellos episodios De manera pues Que su padre Fernando el católico Y su hijo Que ya de alguna manera Tenía la regencia Del reino Carlos I Por orden De su padre La mandó A encerrar En la cárcel De Tordesillas En lo que hoy Es Valladolid España En lo que hoy Es Valladolid España La mandaron A encerrar En una cárcel De Tordesillas Pero con su Féretro Y su cadáver Ya pues En osamenta Pero en descomposición Porque aquella osamenta Al tener luz Y al tener humedad Comenzó entonces El fofato de calcio Que es el esqueleto De un cuerpo El fofato de calcio Es alimento Para bacterias Y encerrada allí Y encerrada allí Con su cadáver En esa habitación Pero lo extraño Fue que Juana Nunca se contaminó Y Juana Lo tocaba Juana se abrazaba Con ese cadáver En descomposición Aquello era tan Tan extremo Que los pueblos Quedaban a solas Es así Como la hermana Colombia Que cuando algún Grupo guerrillero Se aproxima A alguna zona Poblada Eso queda en desbandada Lo que se llama Repliegue Entonces Fue por orden De Fernando El católico Fue obligada A ser recluida En una En un cuarto No era una cárcel Solo que estaba Bajo Candado pues En tordesillas Su hijo Probablemente Esa condición De hijo En algún Muy bien Querida Yari En algún momento Como dicen Los poetas Se le resintió El corazón Y Juana Tenía salidas Esporádicas Hasta que Finalmente Carlos I Hijo De Juana La Loca Sentenció Que debía ser Encerrada Definitivamente Pero vamos a honrar Los compromisos De Falco TV Y regresamos Para perfilar El final De la historia De Doña Juana La Loca Reina De Aragón Castilla Y León Inicio del espacio Publicitario Que es Mirasol Restaurán Mirasol Restaurán Es compartir En familia Trabajar Con deleite Mirasol Restaurán Es servicio Pero sobre todo Mirasol Restaurán Es buen gusto En las virtudes El minimarket Para toda la familia Es minimarket Mirasol De todo y para todos Frente a EPA Encontrarás La mejor variedad En artículos Para el hogar Limpieza Fiberes Productos importados A los mejores precios Y una atención Inigualable De todo y para todos En minimarket Mirasol Con el mejor Y más cómodo Estacionamiento Como solo las virtudes Puede ofrecerte Minimarket Mirasol Frente a EPA De todo y para todos Síguenos en Instagram Y disfruta De nuestros beneficios Arroba Mirasoles Minimarket Fin del espacio Publicitario Seguimos con El Profe Bien querida Paragonal Este es nuestro Último segmento Por el programa Correspondiente Al miércoles Septiembre Siete Año 2022 Ya vi Que el querido Kelly Leyó la lámina Querido Kelly Vamos a compartirla Atención Calata Gracias Mira Según Charles Bukowski La tristeza Es causada Por la inteligencia Cuanto más Entiendes Ciertas cosas Más desearías No comprenderlas En consecuencia Será mejor Vivir feliz Pero ignorante O será mejor Vivir triste Pero consciente De la realidad Gracias querido Kelly Tremenda lámina Tremenda lámina Muchas gracias Calata Yo me siento Supremamente honrado De tener unos Telefalconia Evidentes De esta Catadura Aquí el programa No lo hago yo El programa Lo hacen Los Telefalconia Evidentes Como el querido Calata Y la querida Esmeralda Medina Que me envió Una nota Mira Que la sentí Aquí Querida Ya esta nota La tiene El ingeniero Electricista Ildemaro Leal Gerente De Corpoelet Conozco bien A Ildemaro Sé de su capacidad De trabajo Su capacidad De respuesta Cuando yo le envío Información Mira Voy a hablar Como hablaba papá En menos De lo que canta Un gallo Ildemaro Le da respuesta A los problemas Me escriben De esta manera Buen día Profe Emilio Soy Esmeralda Medina De antiguo Aeropuerto Yo sé Que usted No trabaja Con el Occidente Pero por favor Mi profe Sé que me vas A ayudar Con lo siguiente Al frente De mi casa Se está cayendo Un poste Y están Están en peligro Varias casas Incluyendo La mía Ya yo no sé A quién Dirigirme Mi profe Mi esperanza Eres tú Y disculpa Yo vivo En antiguo Aeropuerto Sector 7 Vereda 13 Casa 12 Querida Esmeralda Medina Tan pronto Llegue la cuadrilla Hoy De Corpoelet Te comunicas Conmigo Y me das El feedback Para yo Agradecerle A Ildemaro Por la solución A este problema Pero ya La solución Al problema Está en el Escritorio Del jefe De Corpoelet En el estado Falcón El ingeniero Ildemaro Leal Dios te bendiga Ahora comprendo Lo que me pasa A Calata Fíjate bien Esto me lo escribe Una Seguidora De mi Whatsapp Zenaida Y me dice Fíjate bien Calata Dios te bendiga Bueno La bendición No solamente es para mí Es para ti Calata Que eres el autor Intelectual De la nota Yo lo que hice Fue difundirla Querido Calata Dios te bendiga Ahora comprendo Lo que me pasa Ese es el programa El Profe Querida Paraguana Pues bien Entonces Carlos I Tomó la decisión De encerrar A su mamá Con el cadáver De su padre Y quieres que te diga Algo Querida Paraguana Allí En ese salón En ese oscuro Y lúgubre cuarto Creo que a la edad De cincuenta y tantos años Murió Se quedó dormida Juana I De Castilla Históricamente conocida Como Juana la loca ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el conocimiento? ¿Cuál es la hermenéutica? ¿Qué de aquí Podemos sacar Para nutrirnos? Número uno La autoridad Que un pueblo Le otorga A los dignos representantes Que habrán de conducir Y gerenciar Un pueblo Para beneficio De todos No es una autoridad Para apabullar No es una autoridad Para infundir miedo No es una autoridad Para Mancillar el honor Y el punto honor De quienes Han otorgado el poder La autoridad Que se les da A los gobernantes Es para que tributen Las mayores Dosis De felicidad Bienestar Comodidad En materia de salud Economía Transporte Vialidad Cultura Recreación Eso hay que digerirlo Las autoridades Son circunstanciales El poder No se busca Para decir Yo tengo poder El poder Se busca Es para ser útil El poder Se busca Es para tener La satisfacción De yo decir Oye En el Cogoyal No había agua Y ahora tienen agua Oye En el Candado Parte 1 No había Energía eléctrica Ahora hay Energía eléctrica En el Cogoyal Parte 2 Ahora hay Gas doméstico El poder Es una Estratagema Que buscamos Los hombres O bien Las mujeres O bien Las mujeres Para hacerle útil Al prójimo Para dejar Una huella Imperecedera En la historia Para transitar Las alamedas Y convertirse En una persona Diabolengo En el Recuerdo De nuestros Semejantes Que dentro De los Próximos 100 años Digan Oye Yo fui amigo De Kelly Colina Y Kelly Colina Dejo Esta impronta Un hombre Que hizo De la televisión Falconiana Un esplendor Que cada vez Más Se disfrutaba De Telefalconía En la mayor Bastedad De los hogares Falconianos Pero yo no voy A buscar El poder Para andar En un carro Blindado Intoxicarme Con un aguardiente Y que es Aguardiente Fino Que alguien Me explique Que es un Aguardiente Fino Porque yo Como químico Aguardiente No es más Que etanol Disuelto En agua Y si usted No lo cree Venga para acá Y yo se lo demuestro Por ende Juana la loca Hoy día La historia Debe Absolverla Porque fue Una enajenada Mental Y no fue Ella La que lo hacía De manera Consciente Lo que si Estaban conscientes Era Fernando El Católico Su padre Y su hijo Carlos I Que no tomaron Las decisiones A tiempo Para corregir Esta desviación Te quiero Mi querida Paraguaná Que descansa En paz Doña Juana La loca Reina de Castilla León Y su padre Fernando El Católico Y su hijo Carlos I Hasta mañana Jueves Mi querida Paraguay Una nueva forma De ver televisión Llegó a los hogares De toda Venezuela Paraguay 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 Gracias por ver el video.